Música 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 vamos a partir vamos a hacer un sexo por que queremos regalarle al bonon niño es un personaje que le encanta el verano el es blanco el es blanco y los papás en una película como se llama vamos con la música de matrimonio se quema la casa, quien podra ayudarme yo yo el culazo te salvará amada mía anda, salva la pombra ahora si en brazos, tres vueltas una dos dos tres alto la música, un aplauso para el primer matrimonio un aplauso para el señoras para el primer matrimonio para el segundo Gio hay empate todos se llevan premios este matrimonio y un aplauso para los papitos por venir a concursar con nosotros más fuerte el aplauso para los papitos los premios, pásame más premios el aplauso para los papitos lejos el aplauso ¡Si se lo puedo y vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.